Música Para llegar al monasterio de San Sergio hay que remontar un guadizigzagueante que sube desde el poblado hasta alcanzar la cresta de la meseta. Vamos a uno de los más importantes centros de la cristiandad del oriente. A un cenobio que ha sobrevivido a las mil tormentas que desde el siglo IV han azotado a las tierras de Siria. Aún resuenan aquí los viejos cantos bizantinos de la iglesia católica griega. Pero a este pequeño pueblo pegado al acantilado a los pies del monasterio hemos venido a escuchar el arameo la lengua de Jesús que aún pervive aquí en Malula cerca de la ciudad sagrada de Damasco. Amén. Amén. La provincia siria del imperio romano era una vasta región que se extendía desde Anatolia hasta Egipto. Una tierra de grandes llanuras fértiles escenario de innumerables invasiones y enfrentamientos donde un calidoscopio de culturas ha generado una larga y tormentosa historia. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las creencias que convulsionarían al mundo De la lejana provincia Siria En la frontera oriental del Imperio Romano Es una tierra abierta Un ancho camino entre Asia y África Un puente deseado por todos los imperios Donde chocaron egipcios e hititas Y que fue dominio de fenicios Asirios, arameos, griegos, romanos y persas Siempre disputada y siempre amenazada Aquí resonaron los primeros pasos del cristianismo Y aquí se hizo fuerte la espada victoriosa del Islam Convirtiendo Damasco Bajo la glastía de los Omeyas En el centro De uno de los grandes imperios de la historia Pero el esplendor de los califas Omeyas Fue un paréntesis Difuminado en luchas intestinas Que acabaron trasladando El centro del califato Los cruzados y los mongoles Dejarían sobre Siria Sus huellas sangrientas Y cuando los turcos otomanos Se adueñaron de los lugares sagrados del Islam Las tierras de Siria Agotadas Entrarían en un letargo de siglos Sería ya en el siglo XX Cuando sobre un tablero de beduinos solitarios Tribus enfrentadas y restos imperiales Europa jugaría aquí una última partida de influencias En medio de los grandes conflictos Que conmovieron al mundo Aún hoy Ahora La historia sigue martiriando Esta hermosa tierra Donde muchas creencias mantienen Que estuvo el paraíso Las fronteras de la Siria actual Son un recorte poligonal De los imperios europeos Pero sus tijeras Fueron incapaces de separar lenguas Creencias Y culturas En sus escasos años de libertad Desde 1946 Siria se ha debatido Entre forcejeos internos Y presiones externas Que han estallado a veces En feroces enfrentamientos Y presiones externas 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 Las huellas de muchos imperios y de odios innumerables salpican las llanuras de Siria. Hay que recorrerlas lentamente. Hay que pasear sobre las colinas de escombros que oculten los albores de la historia. Hay que adentrarse en los desiertos para asombrarse ante las columnas de Palmira. Hay que subir a las montañas coronadas de fortalezas cruzadas. Hay que recorrer las avenidas procesionales de las ciudades de Roma y confundirse entre los devotos que rezan a Alá en la mezquita de los Omeyas. Y saborear así la historia, la belleza y la hospitalidad de Siria. Dicen que la historia empieza en Damasco. Bajo la ciudad vieja se acumulan los escombros de innumerables ciudades. Porque fue quizás aquí donde un grupo de seres humanos decidió fundar el primer asentamiento de la historia. Han pasado muchos siglos y sobre el pequeño núcleo urbano junto al río Varada se ha acumulado una ciudad multiforme que alberga hoy a más de 6 millones de habitantes. Hasta finales del siglo XIX los poetas decían de ella que era una perla engarzada en esmeraldas. Una hermosa imagen de una vieja ciudad amurallada en medio de un oasis frondoso. De aquella imagen nos queda el laberinto de la ciudad vieja un hermoso damero de callejuelas por las que hay que perderse sin rumbo para saborear la historia. El corazón de Damasco late en la gran mezquita de los Omeyas un rectángulo de fe abierto a los cielos por los siglos de los siglos. Roma levantó aquí su templo a Júpiter sin duda sobre reliquias sagradas de otras culturas. Pizancio lo dedicó a San Juan venerando en sus entrañas la cabeza del bautista y el islam lo convirtió en la gran mezquita del califato Omeya. La recorremos hoy confundidos con los fieles que rezan en la gran sala de oraciones y mezclados con los hombres y mujeres que lloran junto a la tumba de Alí el hombre que está en el origen del chiismo y de la división del islam cuando apenas habían resonado los primeros balbuceos de la nueva fe. Durante más de 70 años tras la conquista del islam la vieja catedral de San Juan fue dividida en dos partes para permitir a los cristianos mantener aquí su culto. Pero cuando Damasco se convirtió en la capital del islam el califa decidió construir la más grandiosa mezquita que el mundo hubiera visto jamás. Fue la obra de mil canteros y artistas que trabajaron durante diez años. Hay que elevar la vista hacia los muros que rodean el gran patio blanco de mármol cegador para descubrir la vieja Damasco que se despliega como en un cuento de hadas y los mosaicos que se desvanecen. Hay que pasear junto a las columnas nacidas para otros templos y para otros dioses. Y hay que escuchar la llamada a la oración que desde el minarete de Jesús se difunde hacia los cuatro puntos cardinales. Hay centenares de viejos palacios esparcidos por el laberinto de Damasco. El último siglo del dominio otomano fue para Damasco una época de prosperidad. Algunas familias poderosas ampliaron y transformaron sus viviendas convirtiéndolas en ricos palacios. Poco a poco el viejo Damasco se pobló de más y más palacios en los que floreció un estilo singular basado en el uso de materiales nobles, y la introducción de nuevas técnicas artísticas. Los palacios de Damasco se hicieron célebres en toda Europa por los relatos admirados de cuantos viajeros se aventuraban en Siria. Pero la época devoranza se disipó los ricos abandonaron poco a poco la incómoda ciudad vieja y los palacios fueron cayendo en el abandono o fueron ocupados por familias sin recursos para mantenerlos. Algunos se han restaurado y se muestran ahora como fantasmas solitarios del pasado. El recuerdo de Pablo de Tarso está unido indeleblemente a la ciudad de Damasco. Fue en el camino de Damasco donde Pablo se convertiría en el gran apóstol de los gentiles. Y es en el seno del barrio cristiano de Damasco donde pueden seguirse sus huellas y las de sus primeros seguidores. Pablo se enfrentó a la comunidad judía de la ciudad y fue por ello perseguido y condenado. El camino de su ida de Damasco puede seguirse aquí por entre capillas armenias, oratorios católicos griegos y torreones romanos. y el zona que se apronices y nicotar Para llegar al crack de los caballeros hay que subir a las montañas del Antilíbano a la cadena que separa las llanuras fértiles de la costa mediterránea de la meseta semiárida que corre de norte a sur y se diluye hacia los desiertos del este Fue el lugar estratégico donde levantar las fortalezas cruzadas que habían de controlar el camino a Tierra Santa Sus siluetas dominan aún las cumbres del Antilíbano y no hay ninguna tan poderosa como la del crack de los caballeros Dominando el camino más accesible entre la costa y el interior los caballeros hospitalarios levantaron este inexpugnable castillo que es casi un símbolo de fuerza y de voluntad de permanencia Conquistada Jerusalén, los cruzados trataron de enraizarse para siempre en la Tierra Santa Pero su reino, el reino de Jerusalén, solo duró un siglo Cuando los ejércitos musulmanes conducidos por Saladino retomaron Jerusalén La misión de los cruzados en Palestina se deshizo como un sueño Aunque muchos enclaves cruzados se hicieron fuertes y resistieron otro siglo hasta que el último de los caballeros fue expulsado de la fortaleza de Acre El crack de los caballeros hizo honor a su fama de inexpugnable Resistió numerosos asedios y solo cayó en manos musulmanas cuando los defensores, perdida ya toda esperanza de dominio de la Palestina decidieron rendirse y pactaron una honrosa retirada Visitarlo es perderse en inmensas salas abovedadas Patios de armas y torres de defensa Quedan en pie las galerías góticas que los transportan a la Europa medieval Entendido por que han sido陽íidos under ahora Ahora se puede Video en la pe lately Enfisos de armas Esta packed unwer 돼요 La primera pasando Lo con la parte de�ariado Que en Juan V+. Elだjeador La segunda parte Itupare La gente O Technética Lo conozco Y Va Con Бы Tobias Y en muchos rincones se descubren las filigranas árabes con que el Islam selló las piedras cruzadas tras la conquista final. ¡Gracias! El río Orontes baja desde las alturas del Líbano para entrar en Siria bordeando las colinas que presenciaron la batalla de Cádiz. Cuando llega a las llanuras fértiles de Hama, serpentea en meandros y se dirige hacia el norte para enfilar los valles que cruzan el Antilíbano y verterse en el mar. En Hama, sus aguas lentas son levantadas a alturas inverosímiles para irrigar las tierras altas que la bordean. Las norias que giran interminablemente en Hama difunden una música ronca y fresca que se eleva sobre esta ciudad singularizándola en el recuerdo. Pero esta calma y esta belleza no logran ocultar la dura historia que ha azotado y sigue azotando estas tierras medias de Orontes. Las revueltas y las represiones son la moneda de cambio en estos valles del paraíso. Hoy, pocos años después de filmar estas imágenes, nos preguntamos qué ha sobrevivido de las norias de Hama. Qué ha pasado con las gentes hospitalarias que nos sonreían en los jardines que acompañan a Orontes. ¿En qué se ha convertido la gran mezquita que en la cercana Goms guarda la tumba de Khaled ibn al-Gwarid, la espada que conquistó Siria para el Islam sólo cuatro años después de la muerte del profeta? Los odios y los fanatismos acumulados en estas tierras se han desatado y Siria se ha sumido en una guerra cruel que resuena con horror en este yunque de la historia. La imagen majestuosa de la vía sacra de Apamea ha sobrevivido. Es una inmensa vía sacra el cardo máximo que atravesaba la ciudad para la sombra de viajeros y orgullo de ciudadanos. En un lugar nacido sobre las rutas de comercio que unían a los imperios, esta avenida monumental era un símbolo de poder y de riqueza. Un lugar que irradiaba seguridad a los mercaderes que se aventuraban con sus caravanas por las rutas de oriente. Vivió casi mil años desde que la fundó un general de Alejandro hasta que fue asolada por los persas y por terribles temblores de la tierra. Los árabes usaron a Apamea como una cantera fácil para sus construcciones en Alepo. Y durante siglos la gran ciudad fue desapareciendo en el olvido. Pero las columnas del carro máximo estaban allí rotas y esparcidas por la colina cuando los arqueólogos iniciaron la excavación de la ciudad. Fue fácil levantarlas, unirlas con rotos arquitraves y reconstruir esta maravilla de granito multicolor que sobrevuela el valle de Algaba por donde fizzaguea el río Orontes en su camino hacia el mar. El espigado minarete que llama a la oración en la gran mezquita de Alepo era una aguja blanca sobre el cielo resplandeciente del norte de Siria. Nadie se explicaba cómo había podido sobrevivir a los numerosos terremotos que han devastado a la ciudad. Pero ahí seguía presidiendo la blancura llameante del gran patio hasta que la desolación de la guerra la borró del cielo. La construcción de la gran mezquita de Alepo se inició diez años más tarde que la de Damasco y si en Damasco se guarda la cabeza de San Juan aquí se venera la de San Zacarías el padre del bautista. En torno a la gran mezquita se desarrolla el laberinto singular de los bazares de Alepo uno de los más afamados de Oriente continuador de la tradición comercial de una ciudad que fue núcleo principal en las rutas caravaneras. Los comerciantes europeos se establecieron aquí desde siglos tempranos para encontrarse con las caravanas que llegaban de todo el oriente. Y el nombre de Alepo resonó con fuerza por toda Europa como una ciudad mítica donde se cruzaban los productos maravillosos de la India y de China de Persia y Mesopotamia con el oro y las manufacturas del occidente. Alepo concentra una de las más importantes minorías cristianas de todo Oriente Medio. Impulsada por numerosos avatares históricos y en especial por la afluencia de grupos armenios expulsados de Anatolia parece que la cuarta parte de la población de Alepo es cristiana lo que ayuda a conferir a esta densa aglomeración de más de 3 millones de habitantes un cierto aire cosmopolita. El atardecer ilumina la silueta de la colina de la ciudadela un símbolo de la ciudad de Alepo un cono de roca casi perfecto que domina el centro de la ciudad vieja. Fue sin duda lugar de adoración de antiguos dioses un altar de la naturaleza propicio a alabanzas y sacrificios sobre el que pronto surgieron palacios murallas y torres. Como fortaleza jugó un papel importante en la reconquista árabe de la tierra santa. Pero las enormes y bellas torres que cubren los puentes que llevan a su cumbre son obra de los mamilucos quienes entre los siglos XIII y XVI dominaron Siria desde Egipto. a la Su cumbre está llena de ruinas informes, construcciones anónimas y recreaciones de un palacio real. Pero nos llevamos el paisaje poderoso de las torres de defensa, el escorzo de los puentes y las escalinatas, el vértigo del gran foso en torno a la roca mítica de Alepo. Ahora Alepo está sumida en el seno de una guerra devastadora. Y el paisaje urbano se está desbordando poco a poco, convirtiéndose en un nuevo e inmenso campo de ruinas, sobre esta tierra donde ha dejado tantas ruinas el paso de los siglos. Sobre la meseta calcárea, que se extiende al oeste de Alepo, se levantan innumerables ruinas de épocas pasadas. Desde la antigüedad hasta la invasión árabe, florecieron numerosos poblados en esta amplia meseta, hoy casi desolada. Sus raíces estaban quizás en una agricultura floreciente y en su proximidad a las vías de comercio que se mantuvieron hasta la llegada del Islam. No hay huellas de destrucción intencional. Simplemente fueron abandonados cuando el Islam empujó a los campesinos bizantinos hacia Anatolia. Son poblados dispersos, alejados muchos de ellos de las rutas que cruzan el norte de Siria, que languidecen hoy envueltos en soledad y en silencio. Pero son un testimonio inigualable de la vida rural bajo el imperio bizantino en la Alta Edad Media. Hay más de 600 lugares que explorar sobre esta meseta congelada en la historia. Desde viejas tumbas romanas hasta ciudades fantasma donde aún se levantan iglesias, termas, teatros, basílicas, hornos, almacenes y casas de campesinos. La Basílica de San Simeón, con el estilita, es la más impresionante estructura de cuantas se levantan sobre la meseta. Sus ruinas dominan una colina boscosa rodeada por valles extensos. Simeón fue un cristiano sirio nacido a finales del siglo IV que decidió desde muy joven vivir una vida monástica. Su hacendrado ascetismo le llevó a confinarse en una cueva. Pero pronto se extendió su fama de santidad y numerosos peregrinos acudían a la cueva para ser bendecidos. Para aislarse de las numerosas visitas Simeón levantó una columna de tres metros de altura y decidió permanecer sobre ella para meditar durante el resto de su vida. Pero la afluencia de peregrinos fue en aumento y su fama se extendió por todo el mundo cristiano. Para mantener su aislamiento Simeón elevó varias veces la altura de su columna y cuando murió con 67 años de edad la columna se elevaba a 18 metros de altura. En los años que siguieron la imitación de Simeón se extendió por la Europa cristiana y son muchos los esquilitas que se prodigaron por las tierras fanatizadas del cristianismo medieval. De la columna de Simeón sólo queda una piedra informe desgastada por la piedad de los peregrinos a lo largo de los siglos. Para reverenciarla se construyó a su alrededor una impresionante estructura de cuatro basílicas dispuestas en forma de cruz. Sobre el espacio octogonal cerrado por las basílicas y presidido por la columna se levantó una enorme cúpula. Cuando finalizó su construcción en el año 490 la basílica de San Simeón era sin duda el mayor santuario de todo el mundo cristiano. Quedan numerosas piedras de aquel prodigio arquitectónico. La fachada de la basílica principal aún se mantiene en pie mostrando un estilo heredado de Roma y que se difundiría por Occidente en los siglos que siguieron convirtiéndose en el románico de nuestras iglesias y de nuestras catedrales. Pero hay que aventurarse por los extensos desiertos del este de Siria para alcanzar las ruinas de Palmira. Las ruinas de Palmira Una frase mítica para evocar un lugar mítico. Se han aplicado todos los objetivos. Se ha alabado el color de sus piedras y la luz de su cielo. Se ha rodeado de leyendas y de misterios y se ha engrandecido su historia hasta convertirla en ese mito al que nos acercamos hoy dispuestos al asombro. Al amanecer nos enfrentamos a los fantasmas de Palmira en esos momentos en que la luz llega como un velo tenue para envolver los bosques de columnas que surgen del desierto. Recorremos Palmira en soledad recreándonos en las perspectivas interminables que se renuevan a cada mirada que se solidifican poco a poco mientras el sol sube lentamente sobre el horizonte. Paseamos por la gran columnata. Atravesamos los arcos monumentales. Rodeamos el Tetrapilón y nos acercamos a los pequeños templos levantados a dioses desconocidos. Es un recorrido largo que quisiéramos eternizar que quisiéramos se quedara en nuestros ojos y en nuestro espíritu para siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! En el templo de Bel, cuando nos acercamos al altar del Dios Fenicio Supremo, culmina esta experiencia única de comunión con la belleza, con el pasado y con el desierto. El fantasma de la reina Zenobia recorre con nosotros el enorme campo de ruinas. Nos lleva a los años gloriosos de Palmira, cuando en un sueño de grandeza atacó a las legiones romanas y extendió su poder hasta el mismísimo Egipto. Pagaría caro esa osadía. La venganza de Roma arrasó Palmira. Y Zenobia fue llevada a la capital del imperio cargada de cadenas, mientras el reino de Palmira se diluía en la historia. En las torres funerarias que se levantaron aún sobre el desierto que abraza Palmira, encontramos a los hombres y mujeres que la vivieron. Aquí están sus rostros, esculpidos sobre sus tibias. Aquí están agrupados en familias los poderosos de Palmira. Nos rodeamos de extrañas decoraciones funerarias, de un arte donde se fundieron las formas de Roma con las del oriente persa. ¡Suscríbete al canal! Al anochecer regresamos a Palmira y nos dejamos invadir por nuevas luces, sumando imagen sobre imagen para acumularlas en el recuerdo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! En tanto llegan esos nuevos días felices, rogaremos esperanzados a todos los dioses que han sido adorados sobre la tierra de Siria, para que aplaquen sus iras, para que retorne la paz a esta tierra donde tan duramente se ha forjado la historia. Gracias.